Tiene un humor de perro con rabia, cuando se enoja lo mejor es salir corriendo lo más rápido posible. Cuando observa sus garras sabes que alguien la va a pasar muy muy mal. Se trata de Wolverine, que por segunda vez es el protagonista de una película con más humor de lo que podría uno imaginarse. Con un Hugh Jackman poseído por su violento personaje y una puesta en escena que sin duda rinde homenaje a las producciones japonesas dedicadas a los samuráis y a los ninjas. Aunque Wolverine, la producción, no el personaje, no supera a un Iron Man o a los Vengadores, sigue siendo una propuesta entretenida y llevadera para todo público, en especial para los amantes de la Marvel. ¡Suscríbete al canal!